Ah, nueva temporada del Fortnite. ¿Saben lo que eso significa? Sí, que al fin comeré carne. ¿Saben lo que eso significa? Sí. ¿Saben lo que eso significa? Sí. Y ok, mis constructores, mis shinobis, ya no sé qué decir cuando forniquemos, o sea, cuando juguemos Fortnite. Pero sin más preámbulos, estamos en la nueva temporada. La nueva temporada que la verdad me recuerda mucho cuando estaba Thanos, porque más que nada se puede conseguir los guantes de este cabrón de Doom. Y es como cuando conseguías el guantelete. Vamos a ver si lo podemos conseguir en esta partida. Que de todas maneras estaremos jugando con un compañero que pues en algún momento de alguna partida pues va a aparecer. Probablemente en la siguiente, no les voy a mentir. A ver, vamos a romper rápidamente aquí, no quiero perder tiempo. Vamos a ver, rompemos esto. Ok, hay otra atrás. Perdemos un poco de tiempo, pero no importa. A ver, lo rompemos. Aquí lo importante es no perder tanto. ¡Me lleva la verga! A ver, y todavía me disparan. Ok, vamos a intentar abrir. A ver. Vamos a ver si ya se fue. Ok, por lo menos ya no está. A ver, vamos a abrir rápidamente esto. Escudo. Mira, ahí tenemos un cofre. Vamos a romperlo. ¿Qué es esto? Una pistola. Bueno, parece un franco. Por el tipo de bala creo que es un franco. O como un rifle de caza, vaya. Quiero pensar que se va a utilizar algo así. A ver, vamos a usarlo rápidamente. A ver. ¡Huevos! ¡Ay, padrino! Y eso que llevo como dos temporadas sin jugar. ¡Pum! Este lo falló. ¡Ja! Te dije. A ver. Mira, ahí tenemos un cofre. Ahora vamos a acomodar rápidamente esto. Oye, qué raro. Yo le puse partida a solitario porque tengo equipo. Ok. Y ahora, loco. Y tuvimos un pequeño percance. Pero la... Bueno, la ventaja es que ya estamos con mi carnalito, el Kevin. Así que vamos a ir... A ver, espérame, carnal. Este, mira. Acabamos de encontrar lo de Iron Man. A ver, vamos a agarrar. Tenemos la armadura. Bueno, no es la armadura. Sí, güey. Pero no es la armadura, güey. Solo son las botas y los propulsores, güey. Y no hay otra armadura. No, ni verga, güey. Solo sale una, güey. A ver, vamos a ver cómo funciona. Mira, mira. Empezamos a despejar. Oye, esto vuela bastante rápido, güey. Me imagino con la armadura de... ¿Qué? Ayúdame, aquí viene alguien. Ahorita te caigo, perra. Puta, qué pésima puntería, güey. A ver. A ver, arma. Ok, todavía no sé usarla. Answer. Abajo. Abajo. Ejecutado, carnalito. A ver, viene otro. Vamos a volver a intentar a ver que cargue esto, el cooldown. A ver, vamos a iniciar. Oye, que... Es que no sé, güey. Está pésima la puntería a la hora de usar esa mierda, eh. A ver, vamos a estén. Estoy peleando contra un verga, güey. A ver, se deja caer. Acá, va acá. Oh, mira, güey. O sea, destruye bastante, güey. Fíjate que esto sí está rotito, eh. 90. Oye, mira. Cuesta mucho darlo y la verdad no es como que haga mucho daño. A ver, para abajo. A ver, de todo... Entonces, de momento hemos probado, pues, la armadura de Iron Man, que solo son las botas y, pues, los propulsores. Y también las... Bueno, garras de T'Challa, pero esas no las probamos en cámara. Así que si las volvemos a encontrar, estaría bueno. Fui yo, güey, fui yo, fui yo. Tranquilo. A ver, vamos, vamos, vamos. Mira, están construyendo. Está perfecto. Oye, es que, oye, está bastante loco, eh. A ver qué tan bueno es destruyendo construcciones. Oye, es una bestialidad, loco. Véngase. Vamos a bailar. ¿Quiere bailar? ¿Quiere...? Ah, puto lag. Sí, tengo dos de ping. ¿Cuántas, cuántas? Bueno, más bien 992. Hijo de putita madre. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Oye, se siente bastante... La verdad, se siente bastante bien. A ver, a ver si le atino. Nada mames, yo me chingué a 10. Ay, aterrizaje de superhéroe. Acá estoy, acá estoy. ¿Y cómo bien tenés todo ya? Ah, nada mames, está chido, ¿verdad? Pues es que solo son las manos, güey. No, yo tengo las manos. Ah, perro, también tienes las manos. Estaría chido que consiguiéramos una armadura completa, güey. Fuera de pedo, si algo he de decir es que está bastante bien el vuelo. Pónganle a ser peli. Nada, nada, mentira. Me desmanetizan. Me desmanetizan. Aquí, güey, volando arriba de ti. No mames, como bien. Ya, ya ves. A ver, vente. A ver. Nivel 17. Mira, ya va a salir. A la verdad. Ya va a salir, este, la isla, güey. ¿Cómo no, güey? ¿Qué tal? Pendejo. A la verdad, se acerró como un lugar, güey. A ver, vámonos. La verdad es que, como siempre, Fortnite se la rifa, se la saca, güey. Está muy bien logrado el vuelo, güey. Nada que envidiar. Mira, acá hay unas vergas, güey. Una banana. Puta, güey. Movié hasta el carro, güey. A ver. Nada, no sean culo. Vénganse. A ver, por lo menos mato a la banana. ¡Oh! El call down, el call down tarda mucho. Eh, mira, mira. Ese güey tiene lo de máquina de guerra, creo, güey. No mames, Axel. Está tipo hasta la punta de la verga. Vente, pues, verga. ¡Oh! ¡Oh! Acciones evasivas. Vengas, hijo de puta. ¿Dónde está? No, esta madre está, o sea, es una... Está horrible apuntar con esa mierda, ¿sabes? A ver, regreso contigo, hija. A ver, a ver, vamos de retache, vamos de retache. Vamos viendo, vamos viendo. Aquí hay un vato. ¡Oh! ¿Cuánto estás, Axel? Aquí peleando, peleando, peleando. ¿Estás peleando? Contra una escuadra, pa. Ahora estoy oyendo. Contra una escuadra, pa. Tiene el poder del... Eh, güey, creo que sí, sí, sí. Tiene el poder de este verga, güey. Si lo matamos, lo tenemos. El poder de Doom. El del Doom, güey. A la verga. A ver, a ver... Uy, güey, esto es horrible, güey. ¡Ah, la verga, güey! Yo también ya lo vi, güey. Sí, güey. Me chingó, güey. Me hizo cagada. Rífatela, rífatela. A ver, a ver. Demuestra lo que tienes, carnal. Valió, perga. Es Victor Von Doom, güey. Es un verga de Marvel. Hace cuenta que es un tipo Thanos. Ese verga es del enemigo de los cuatro fantásticos, güey. Es como... Creo que era el hermano, güey, de uno de esos vergas. Bueno, venimos regresando de la fea chinga que nos acomodó Doom. O los poderes de Doom. Y venimos al castillo de Doom. Porque suponemos... Bueno, suponemos que aquí se consigue, ¿verdad? Más que nada. Porque, pues, aquí es donde aparece el jefe. Lo vamos a intentar piratear. ¡Oh, vieron! ¡Ja! What a drop. No, mami, sí que ahí te dieron varios, güey. Ahorita nos lo macheteamos. A ver, mira, aquí tengo un perro. A ver si le da, güey. Puta, vengo bien chaqueta. Y eso, y aparte de lag, güey. Está un golpe, güey. Sí le... Sí, güey, estás abajo, güey. A ver. Nah, estoy en puñeto. Ya ni tengo balas, güey. Está ahí a un picotazo. Si te lo encuentras. Ahí, por ahí estaba, güey. Por ahí que se escucha, güey. Habrá bajado. Mira, te dije, güey. Ay, buena, güey. Me sacaste un pedo, güey. A ver, vente, güey. Hay que chupar. Mira, güey, aquí está Zoom Store, güey. Se supone que esta perra es de los cuatro fantásticos, güey. Se escuchan los toques, güey. Está pidiendo clemencia. Está pidiendo ayuda. Se libre. A ver. Oye, mira. Aquí está este verga. Aquí está este verga. Doombot. ¿Listo? ¿Qué pedo? A ver. Hay que armarnos primero, güey. Porque yo tengo siete balas nada más, güey. A ver. Ah, qué pendejo a tu lado. Ah, bueno, es que tengo lag, güey. Sé quién sabe dónde verga estoy. Ah. Pues sí, güey. Está lleno de la verga. Aquí tenemos un buen sniper. Esto mete unos buenos vergasos. Uno a la cabeza. Esto y lo sientas, güey. A ver, aquí tenemos un cofre. Oye, güey. Está horrible mi internet. Axel, no, mami. ¿Qué, güey? ¿Por qué te piste? Puta viene. Ya le empezaste a disparar. Ahí voy, ahí voy. Aguanta la raja. Hola, verga. Aquí hay de estos vergas. A ver, aquí hay un cofre. Solo a este, güey. Y me lanzo. Es que no tengo ni verga también, güey. Te pasas de verga. ¿Dónde está, güey? Ahí voy. Ah. ¿Dónde está vuestra mamá? Igual hay bots aquí, güey. Ah, Axel. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Nadie toca mi churrumín. Nadie toca mi churrumín. Ay, ay. Axel. No mames, güey. ¿Qué pedo con esto? A la verga. Tocaron a mi churrumín. ¿Qué te encontraste? El poder del Doom. Ah. Ay, puta madre. Se acabó la estupidez. No mames. Esos vergas tienen alta pibios. ¿Los bots? Se van a enfocar la madre. Ah, no son mamón. Sí son bots. A ver. Ah, no mames. No, güey. No son bots. Ya, ese mismo. ¿Dónde estás, Axelín? Aquí voy cayendo. En la misma torre chiquiona. Vamos a romper esta mamada. Ya estamos un poco mejor de internet. Aunque todavía está. Ahora sí, güey. Oye, mira. Este es de Iron Man, güey. Esto también es de la actualización, güey. Es un tipo rifle de Iron Man. A ver. Esas mamadas normalmente traen buen armamento, güey. Pero no traen nada relacionado a los superhéroes, güey. Qué verga. A ver, unos escuditos. Nos vamos a curar. Mira, güey. En este cuadro se ve que chingaron a Iron Man. Y que también se chingaron a este verga del magneto. Uf. Es la que me salvé, mi loco. Vamos. Se escucha el disparo. Vamos a ver qué es eso. A ver, vamos. ¿Dónde estás, carnal? Puto internet, güey. Otra vez te van a averiguar y no voy a poder hacer nada. No, mames. Esos sí son bots, güey. Oye, pues sí está bueno este rifle, güey. Yo estoy bien puñetas. Pero sí, el rifle está bien, güey. A ver, vente. Uy. Uy. Fusílalos, carnal. Te los dejo. A ver. Se escuchan vergazos cerca, güey. A ver. Cúrate, chuchona. A ver. Ahora sí vamos por el don, güey. Ahora sí estoy bien. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No pude tomar bien esa madre, güey. Yyy, pobre imbécil. A ver. Por aquí se supone que está el don. Aquí está, güey. Lo voy a empezar a dar en la madre de bienes. Me queda jodidísimo, güey. Ya somos dos, carnal. Uy, güey. Esta arma es una belleza, loco. Mira, mira, mira. Pum, pum. Casi me lo hice yo solo. Dale, dale, dale. Aguas. Mira aquí está el pendejo. Dale, 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 dale. Sí nos lo pisamos, sí nos lo pisamos, hija. Uy, 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 uy. Los secuaces, los secuaces, los secuaces, los secuaces. Vámonos a la verga, vámonos a la verga. A ver, me vamos a curar. Ya, ya tiene nada de vida, güey. ¿Aquí se está dando? Simón, Simón. Voy, 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 voy. Ahí voy, 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 voy. ¿Dónde está? Estos pendejos, güey, cómo se atorban después. Puta madre, casi me vuelvo a joder. Agáselo, güey, el del Doom, güey. Espérate, Axel. Yo qué verga así estoy, verga. No se espera, güey. Voy por ti. A ver, me va a curar, me va a curar. Distrúelo, distrúelo. Axel. No mames, no lo vayas a matar fuera de cámara, ojete. Ya está, bien, ya está tocado. A huevo. Mira, mira, mira. Tú agárrate el dije ese, verga. Es más, me lo llevo también yo, qué verga. A ver, oh. Yo no, idiota. Nada mames, pero pues solo suelto uno, güey. Ahí el próximo te toca. A ver, vamos a empezar. Vamos a poner a prueba a estos bebés, güey. A la verga. Puto lag. Aguas, ahí viene alguien. Puta al fin, güey. Porque yo estoy buscando con quien probar esto de una granada. Es un botcito, güey, pero... 90 también, güey, pero... Es como que tiene mucho más poder de... Mira, mira. Propulsores de pleno máquina de guerra. Oye, sí es cierto. Está máquina de guerra y está Iron Man, güey. Estaría bien chido que consiguieramos las dos armaduras. Sí, güey. ¿Cuál es la madre de máquina de guerra, güey? No, es como verga, ¿no? Sí, güey. Este, ¿qué más te iba a decir? ¿Cómo no vuela esto, güey, del Dr. Doom, güey? Porque pues Dr. Doom no vuela, güey. No mames. Está bien aturado, no me entiendes. Vente, ven. No le acuerda. No me permite subir esa madre. Ok, banda, en pocas palabras no hemos encontrado nada. Pero, mira, aquí nomás está lo de Iron Man. Y Kevin no lo ha probado, así que vamos a irlo a probar. Bueno, no solo queda nada conseguírselo. A ver, va entrando. Inche madre, güey. Nunca te dejan probar ni verga, loco. Chale. En la siguiente, güey, hay que buscarlo. Y, bueno, la de máquina de guerra yo supongo que se consigue en cofres, ¿no? Mira, pues, pendejos, aquí está la de Iron Man, güey. Por lo menos la parte de arriba. Aquí. Vete la marqué chuchona. Alegrese, mi perro. Este... Man, no mames, ni hemos probado este puto poder de Doom con un jugador como tal, güey. Ah, sale, pues, pendejo. A ver. Puto árbol. No más estorba la verga. No encontramos a nadie, güey. Ah, aquí hay gente. Mira, mira, por algo fue lo del árbol, güey. Y trae lo de máquina de guerra, güey. A lo mejor con esas dos ya estuve más cerca de conseguir la completa, güey. Lo dejamos. Oye, lo de máquina de guerra, a ver que lo traía. Ah, ya lo agarré, qué pendejo. A ver. Tenemos casi todo lo de máquina de guerra. Al menos que también tengan propulsores y para volar. Bueno, pues, la de volar es la mochila, ¿no? Quiero pensar. Bueno, ya lo probamos y está fuertuzón. Ah, ya voy en dosis. Y peor, perra. A ver. Al chile para lo que sí sirve, machín, esta mamada. Es, este, pa' lootear. Mira, dos vergasos y ya abres a la verga. A ver. ¿Por qué no voló? No mames, qué pendejo. ¿Qué ven vení por mí, güey? A la verga. Pero córrela. ¿Dónde? Aquí abajo hay como un puto cuarto escondido. Corre. Me voy a esconder acá. Ahí, búscame. Te sale puente en tu pantalla, cerote. Ya te perdí, de verdad. No mames, Kevin, me queda cuarenta ya. Correla, correla. Y hay gente. No mames, Kevin, me queda treinta y dos. Corre, cerote, corre, corre. A la verga. ¿Qué te estoy viendo? Sí, güey, ni te vi. ¿A qué hora bajaste? No, o sea, aquí está la puerta, mira. ¿Qué puerta? A ver, espérame. No tengo una herida. Por eso morí también. Aquí está el baño. ¿Por ahí entraste? A ver. Rompemos. Y ahora... ¡Fa! Sí, güey, de volón, ping-pong. Te digo, está a dos, tres. Sin duda no al nivel de Thanos, güey. ¡Ah, sí! ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te caíste? No seas mamón, güey. Ahí voy, ahí voy. No me agarra el cuadrado. No mames. Ahí voy. Yo te curo, chiquín. No me agarra esa madre para subir. Yo creo que también, güey, el internet está de la verga. A ver. De pie, chiquita. Vámonos. ¿Por qué será, güey? No sé, güey. A lo mejor está el internet. O igual el control. ¡A la verga! ¡Oh! Así no puedo subir. No mames, güey. Sí quita bastante vida, pero... Tarda mucho, güey. Tres. A ver si puedo escapar. ¡Ah, vale, verga, güey! ¡Ah, mames! ¡Ay, este sí es Iron Man, güey! Sí, güey. No está tan ché el poder de un planeta, güey. Hay que probar los del Iron Man, güey. A ver, ahora tú enseña ahí las garras de... De Black Panther, güey. Que la mira la banda. Voy por tu... Pichas. Sí, mon, nomás agua, güey. Que se escucha como un reactor. Ahí está, güey. ¡Ah, la perga! Y esas son las garras de Wolverine, chicos. De Wolverine, güey. De Black Panther. Y fuera de pedos, pues quisieras que te dijera... No, que necesito ayuda. Sale en mi video de un Lee. Sale aquí, colabora conmigo. La verdad, con gusto. ¿Cómo, cómo, cómo? Hijo de su pinche madre. A ver, repítelo, repítelo. Que con gusto, güey. Nada mames, pues sí va algo bien. Nada malo. Algo bien. Sí, güey, nada más bien. Es que, pues, qué verga, güey. Mientras a tu morra. ¿Qué más? Capas le digo. ¿Cómo? Capas le digo que me dé lo de... ¿Lo de qué? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un mes a la verga de ganancia o qué pedo? ¿O cómo? No, lo que me dé mi mes es lo que hice de... ¿De qué, güey? ¿De qué, güey? ¿De qué? ¿De contenido? A ver, te digo, güey. Capas 20 a 20 mil. No, va. Ten, es que este mes estuvo bajo. La verdad, lo lamento mucho, pero pues no hubieron ganancias. No, mames, güey. Qué verga. Ya te vas rayado. Al chilazo. Ah, la verga. Sí, pues sí, güey. Hice un intercambio de parejas. No, mames, güey. Qué para los videos. Contenidos, contenidos. Sí, güey, no sé qué pedo. ¿Y qué sientes, güey? Si te gusta. No, mames, güey. Como me encantó, güey. La verdad. Hija de su pinche madre. Ya estás enamorado, carnal. Ya, pues ya. Ya vas a dejar de jugar conmigo. No sé, güey. Su sonrisa, güey. Cuando se ruede, güey. Se achican sus ojos. ¿Cómo dices? Ya, ya bien enamorado. Qué perro. Sí. Algo bien. Aquella mujer, güey. No sé, güey, güerita. ¿Cómo dices? La neta, sí, güey. ¿Y si fuera morena, no? Pinche perro. Así está asqueroso. Te pasas de verga. Ah. Que si fuera morena, no te gustara. Va, solo porque es güerita. ¿Cómo? Así como lo oyes, perro. Ah, este. No sé. Ah. Ya ves, maldito perro. Pues, ese he tenido. Pues, no. Ya es así morena. ¿Qué? Qué boca madre. Tu debilidad, dices tú. Imbécilo. Lo usamos para el otro lado. Sí, güey. Eso es lo que quería. Sí, carnal. Pero está bien, güey, ya. Hay que agarrar juicio. Está bien que ya tengas ahí tu Puki. Tu mojarrita. Tu Morgan Friedman. Mientras que está chido. Adelante, caminante. Ah. Eso es todo. Eso es Tokio. Eso es Tokio, Narasaki y Hiroshima. Está madre, banda. Ya son las 3 de la mañana, güey. Y seguimos jugando. A la verga la zona. Corre, corre. Y seguimos jugando, güey. Mañana tengo que ir al servicio. Ay, güey, güey. Levantarme a las 7 de la mañana. Ya van a ser las 3. Bueno, ya son las 3. Poco faltará para las 4. A la verga. Yo no llego, güey. Estoy a 20, 19 de vida, güey. Está bien lejos de esa mierda todavía. No, carnal. ¿En qué, güey? Venís, fue corriendo también. Sí, güey, pero con globos. Porque sin globito no hay fiesta, carnal. 6, 5, 4. No te preocupes, aquí te doy un botiquín. Uy, loco. Uno de vida, güey. A ver, a ver, espérame, espérame. A ver, a ver, espérame, espérame. Ah, huevo. Gracias, gracias, gracias. Se agradece, carnal. Porque si no, no tengo ni verga de vida. Vámonos a la jipeta. A la verga, lo gánstar, güey. Ah, mira, güey. Aquí, aquí, aquí abajo hay un chingo de cosas, siempre. Ah, pues está cerrado, güey. O se abrirá. ¿Dónde estás, per imbécil? No, no se abre, güey. Espérame, puede verga. Acelerale, mi perro. ¿Qué imbécil? Casi no, güey. Ah, lo arranco, güey. Ya vas a quedar bien trabados como las chuchas. A ver. ¿Qué tal te parece estar aquí? Puta madre, güey. La jipeta de la verga, no te entendí ni verga. ¿Qué? ¿Por qué paramos, güey? Ah, mira, mira. Aquí está lo de Iron Man, güey. Lo quieres, va. Porque tú no lo has probado, pa' chiqui. ¿Vamos? Pues sí, no. No lo has probado, güey. Además, te veo allá, a ver quién llega primero, güey. Márcame. Allá está marcado. A ver quién llega primero, chiqui. Si me pelas de la verga, carnal. A ver, vamos a ver. Ah, sí, sigue, güey. Ven, lo saco para ti. No mames, yo quiero agarrarlo. Una vez. Por eso, solo te la saqué. Tómalo, tómalo. No mames, pero yo solo puedo agarrar una cosa. Pues sí, tienes que llevar las dos, güey, para poder usarlo. ¿Y qué hago? Nomás volar, güey. Es que van en control, la verdad, no sé cómo. A la verga, se iba volando. Si ahí vas, pero no. A la verga, una bomba nuclear. ¿Dónde vas? Vincent, no podemos vivir lado por lado. ¡Vencent! Nuestros temperamentos son incompatibles. Tienes que admitir eso. No mames. Qué buena. Está bien, verga. ¿Puedo volar? Esta madre va a explotar, yo creo, güey. Ya vi. Va a explotar, va a explotar, va a explotar. No, pura verga. Yo creo que debe ser lo de la máquina de guerra, güey. Te cagas y sí, güey. Veo, adelántate, güey. A la verga, a la verga. Aquí nos disparan, nos disparan. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, mira, aquí donde estoy yo, en la montaña. Chíngatelo. Uso el poder de... Donnie Stark. No, mames. Del Iron Man. Por aquí nos están disparando, güey. Te lo chingas, güey. Porque si no, nos van a robar esa mamada. No, güey. Ni yo lo vi. ¿Cuál no viste esa madera que está cayendo? Ah, no seas mamón. Ya lo perdí, de hecho, güey. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Encontraste a ese verga que nos está disparando? A ver. Ah, mira, se aparece en el mapa, güey. A ver, vamos a ir rápidamente. Puta, si está algo lejos. ¿Estás peleando o qué veras? Escucho un desmadre de tu lado. Sale, pues, pendejo. Gracias por responderme. Luego solo me hablas cuando te tumban. A ver, banda, vamos a ir. Si está lo de Iron Man va a ser chido porque él va a tener lo de Iron Man y yo lo de Máquina de Guerra, güey. Vamos a ir soltando globos. Igual y no me escucha por el internet, güey. Nos pasa mucho. Nos pasa mucho, de hecho, de que el audio nos llega muy atrasado. Espérate, porque ahí viene alguien. Ah, güey, güey, ya estoy aquí, güey. Vendo hecho. Afórate, mierda. Aquí voy, imbécil. Puto globo de mierda. Sí, pero no. A ver, ahí voy. Cubre, cubre, cubre. A la verga, no puedo entrar. Ah, huevo, se armó, se armó el guiso. ¿Qué es eso? Ah, sí, güey, cambia. Ahí viene alguien. Ah, pero el mío no huele a como el tuyo, vale, verga. No, yo estoy. Espérate, tengo un globo. Ahí está, ahí está, ahí está, mira. Mira, tiene el escudo del cap. Ese no nos falta probarlo, güey. Ah, huevo. Mira, aquí está esta mamada de Iron Man. Espérame, espérame. Ah, mira las botas, justo lo que me hace falta, güey. Ahora sí, güey. Somos máquina de guerra. Somos Iron Man y también de una vez somos el capa, la verga. Oye, mira, rebota. Buena. A ver, vamos a ver. Uy, mira, carga, carga. Y yo creo que esto te cubre los disparos, obviamente, güey. Buena. Mira, güey, cómo regresa. ¿A dónde vamos? Nah, mames, esta la ganamos, carnal. Hay que buscar a ver a quién nos verguiamos. Qué buena. Verga, pero no, mame. Con estos putos globos no puedo volar y usar el globo, güey. Ahí está. Ah, la verga. Somos dos máquinas de guerra. Bueno, somos una máquina de guerra. Un Iron Man. Ah, mira, ahí está un pendejo. ¿Dónde es? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Ah, ¿en el carro? Sí, 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 sí. Allá están. ¿Dónde, dónde? Ahorita me lo piso. ¡A la verga! No sé ni cómo me salvé, güey. Venga, 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 venga. ¡Ah, misilada, misilada! Sí, por eso era un Cybertruck. A la verga, sí, por eso era un Cybertruck. No vales, verga, Kevin. ¡No mames! También te mataron. ¡Chale, carnal, chale! La neta que esa era la nuestra, güey. Vale, verga. Y empiezo a te llorar. ¡Te extraño, mami! No mames, es que... Sí dan ganas. A ver qué pedo. Vamos a caer aquí en el castillo del Doom. Puta, yo ni voy a llegar, güey. No sé por qué, pues, güey. Me dan chile de fumar. Me van a fumar esas canciones. No mames, es que la jauría santa de por sí, carnal. Bueno, que la banda no la está escuchando, pero andamos escuchando la jauría santa. ¿Tú crees? No, pues no lo va a escuchar, pues, lo desactivo, güey. Porque si no, copyright ya no se ganó ni un peso. De por sí no se ganan mucho estos videos del fornique, pues, pero... Nada mames, por decir que se gana mucho es decir un peso o dos pesos. Volver a hacer. La de volver a hacer, güey, sí, güey, está bien chida. No sé, güey, como que ser niño... No sé, te pega, güey. Volver a ser un morro. ¿Verdad, cómo lo abro? ¿Cuál, güey? Sí, ya lo abriste. ¿O qué verga que encontraste? Mira, güey, aquí está el casco de magneto, güey. Es la tabla de Sirvel Surfers. Ah, yo tengo un globo. Para la fiesta. A ver qué verga encontramos por acá, güey. Mames. ¿Me pueden reventar mi globo, Axel? Si te disparan, sí, güey. Te lo ponchan. Por eso... No, no, no vale la pena el chiste, güey. A ver que nos topamos. A ver, vamos a tirar eso. ¡Oh, la verga! Una pobre imbécil. Uno. Es don John Cena el que te coge en la cocina. Ah. Se quedó parado. Pum. Algo bien. Ah, no has probado los guentes de... ¿Qué pedo? Oye, no has probado los guentes del Dumba, ah. Pa' que nos lo chinguemos y los probes. Aquí anda ya, suelto el hijo de puta. A ver. Güey, ahí va a venir ya la zona. A la verga, sí es cierto. Mátalo rápido, güey. Vámonos ya, vámonos. No, mames. Sí lo matamos. Aquí hay... Además, aquí hay botiquín. Sí lo matamos. No está tan lejos la zona. No mames, Kevin. Es que tu culpa. ¿Por qué tardaste un chingo allá? Menso. Es que yo no puedo tratar de vivir en la vida. Pues sí, güey. Tardaste un putero. Andate, andate. Yo me lo chingo. Solo me estorbarías. No, garnal. Pero sí, andate. Aquí tengo un botiquín. Y ahí te los voy a llevar como premio. Ya, andate, andate. Ya casi lo mato, güey. A ver, hijo de puta. Solo somos tú y yo. Y me vas a dar tu poder. ¿Aquí sigues? Ah, ya viste, pendejo de Doom. Ahorita nos lo chingamos. Ahí hay un botiquín. Agárralo. Ah, bueno, ya valimos verga, güey. Te dije que te hubieras ido, güey. A ver si me da tiempo. A ver, a ver. A huevo, a huevo. Axel, ayúdame. No mames, que bien te dije que te fueras. Pendejo si yo venía yo por ti. Pues si estoy bien, mírame. Estoy enterito. No, ve, chingame, madre. Vámonos, vámonos. Chance llegamos, güey. Sí, verga. Vení, vení. Te cojo, digo, te recojo. Vamos a la verga. Ah, qué mierda. Todavía. Vendi pa' acá. Te cargo. A la verga, puto lag. No, ya valimos verga, carnal. No, mames, güey. Qué mentada de madre. Mejor que me escupan en la cara. Vámonos, vámonos. Dale, dale, vámonos. A ver, a ver. No, ya valiste, verga. No te muevas, verga. No, ya, ya, ya va. No valió, verga. Es que sos un pendejo, güey. Te dije, si te hubiera sido, no hubiera pasado esto. Corre. Globo, globo. Digo, esa mamada. Tirolesa, lesa. No mames. A ver, a ver, a ver. ¿Será que llegamos? Puto globo, güey. Yo creo que sí llego, hija. No, ya no, güey. Es puta montaña, güey. Si no fuera montaña todavía. Que me salga otro puto globo. Ya valió. Verga, loco. Ahorita que dijiste eso de que me saliera otro globo, güey, se me olvidó. No mames, ya quitaron los aumentos. Qué verga. Yo en esa temporada me quedé donde todavía había aumentos. Adiós. No, tú, pendejo, porque te dije que te fueras. Esta es la última, carnal, ya. Ya. No me voy a dormir. Sí, igual yo, güey. Ya a 4 de la mañana de mañana tengo que ir al servicio. Hay que darle, güey. A ver si esta la ganamos a la verga. Nos encontramos en la última partida. Y antes de terminar esto, puedes decir que ya tenemos código de creador, el ninja del nopal, en la tienda del fornique, más que nada. Y pues sean los primeros en utilizarlo. Nadie lo ha utilizado, banda. Solo para... Solo... Cállate. Solo para recortarles eso. Y ya. A ver, vamos a ver. Última partida. Vamos a jugarla inteligentemente a ver si logramos ganar. Que la verdad está difícil porque no ganamos ninguna. Las cosas como son. A ver. No mames, está hueco, está vacío. Bueno, tal vez rompiendo aquí abajo. Sí. No mames, porque misma casa cae eso. A ver, vamos a bajar por aquí. Tenemos globos, güey. A ver, nos tiramos por aquí. A ver. No mames, ese verga ya tiene escudo, güey. Por aquí abajo. Ahí tenés cuidado. Ahí está, ahí está. Tontas, maldito. Me chingo este y agarro los... Los que se arrojan, güey. Ajá. ¿Dónde me escopeta? ¡Oh! Le dejé la escopeta. Nah, es un botsito, güey. Es un botsito, es un botsito. Es un botsito, es un botsito. Ah, es un botsito, es un botsito. Puta madre el botsito, güey. Me confié. No mames, Axel. Ah, no mames. Está un golpe, güey. Le soplas y se muere. ¿Ya ves? Raby, dime. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo te digo si viene alguno, güey. Ahí viene alguien, ahí viene alguien. Yo te vigilo, yo te... Ahí está, ahí está. Kevin, Kevin. 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 Buena. Sí, a huevo. Ya era hora. A ver. A huevo. A huevo. Sí, hija. Al fin hiciste algo. Te lo voy a decir, te lo tengo que reconocer. Lo siento, cardalito. Desde pequeño, dice mi mamá. A ver, abrimos. A la verga. Ahora sí, carnalito. De aquí no nos vamos sin que usted pruebe lo del Doom. A ver, ahí venís ya. Espérame, güey. ¿Cómo? Que te espere. Salir, vámonos. Vente, por perra. Vamos a darle en su madre. Voy, 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 voy. Aguas, güey, que otra vez nos va a agarrar la zona. Muchas gracias. Aguas. Oh, la verga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pues? Voy, carnal. Corre, corre, pues, hija. No mames. Sí, yo le hago más de la mitad de la vida que había con mi equipo. Dale, dale, dale. Primero el chiquito, el chiquito. Ay, mañoso. Ay, mañoso. A ver, a ver. Me curo, me curo. O sea, es que mira dónde me dejó, güey. Tenía que aprovechar sin pedos. A ver. Ese verga se pasa de lanza, güey, tío. Unos putos rayazos. Tiene bastante zona su ataque. Dale, Axel. Axel, dale. Voy, 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 voy. Ya va a morir. Tenga, 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 tenga. Ah, huevo. Ah, ahí está. Agárralo, agárralo. Puta madre, qué bien que lo agarrara. Nos van a pisar. Verga. No mames. Te pasas de verga. ¿Dónde estás, pues, güey? Zona, 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 zona. Vámonos, 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 qué bien. Qué bien, si ni estabas aquí, güey. Yo lo hice todo, qué hijo de perra. Con razón no decís nada. Vámonos a la verga. A ver. ¿Dónde estás, pija? Ah, no mames. Si estás allá, güey. Qué poca madre, disculpa. Solo sé hablar mierda. Esa es la ventaja, bandita. Aquí creo que ni me está escuchando, güey. A ver. Yo sí le iba a dar los poderes, güey, pero... Pues así lo requirió la trama, güey. A ver, abrimos aquí. Vámonos, tendo, carnal. Yo sé que aquí va a haber algo, güey. Hay un video, pues, de unos vergas que los encierran aquí con lo agarran con esta mamada, güey. Los hacen cagada. A ver, nos curamos, nos curamos. A huevo, el escudo del cap. No lo pude probar. Y el propulsor, güey. A huevo. No pude probar bien el escudo de la partida anterior, güey. Ay, mira cómo rebota, güey. Está loquísimo, güey. Está bien chido. Yo siempre he querido hacer el cap, güey. Más de este, que es negro. No, la neta, nunca van a superar a Steve Rogers. A ver, vamos a chingarnos esta mamada. Y escucho gente afuera, güey. ¿Qué pedo? Ok, a través de ti. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Este está chido, güey. Pero es que no es tan rápido como el de Iron Man, güey. ¿Hasta dónde llega? Eso no está tan chido, güey. Regresa como si fuera... ¿Qué pedo? Regresa como si fuera el Martí de Thor, güey. Ahí voy, ahí voy. Ay, 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 ay. Y tú llevas las garras del Tachaca. Bueno, que creo que estas en... Sí son las de Suri, güey. La neta no vi la de Wakanda 2. Ahí hay gente. Estarán aquí nomás. A ver, a ver, a ver. Ahí están, ahí están, ahí están. Oye, el poder de Doom no... No, no, no sé. Cuando es hacia nosotros, hace mucho daño. Pero cuando lo usamos nosotros... No sé. A ver, vas para abajo. Por aquí debe haber otro. Ya lo vi, ya lo vi. Oye, mire, por lo menos para destruir construcciones... Está la pasadísima de verga, güey. Por aquí hay otro, güey, aguas. A ver. Subimos de volumen, ping-pong. ¿Escuchas el carro, güey? Me tiene hasta la verga que no conteste, güey. Ya no sé si es porque ya son las 4 de la mañana. Si es por el sueño. Si no, no sé. Bueno, güey, yo no tengo lajes, a ver. A menos que sea él. Ahí vamos a terminar esto. Oye, mira, aquí hay... Es el hijo de puta que faltaba. Ah, güey, qué hermoso. El del Rocket Lanchet. ¡Eja, pendejo! A la verga, se quedó bien atorado. Pobre pendejo. A ver, te ayudo. A ver, ya sé, ya sé. Mira, mira, mira. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Mira, mira, mira. Ahorita te saco de ahí. Mira, mira, mira. ¡Ah! Ahí te va. ¡Ah! Ahí, 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 mira. Ahí va, ahí va, mira, mira. Es que los chiquitos no hacen nada, güey. Espérate a que salga el grande. ¡Ay, mañoso! Eso. ¡Ah, huevo! De nada. A ver si acabamos esta, güey. Que me estoy cagando de sueño. Ya solo quedan 15, güey. Bueno, 13. Me enteras más. A ver, Axel, aquí, aquí. Ahí voy, ahí voy. Puta, justo me quedo sin... No, no, no. Ah, bueno, güey. Lo bueno, güey, me quedé sin esta mamada. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Verga. No, no, mames, güey. Si son botsitos. ¿Por qué me espantas así? Vente. Y muerte. Ja, ja, ja. No sé, güey. No te hace sentir tan poderoso lo de Doom. Mira, agarra esa tarjeta, güey. Te va a llevar a esa mamada, a esa antena. Te lleva a la antena, güey, a la antena. Vente, vente, ven. No. ¿Cómo no? Ven. A ver, vente de volón. Ponlo ahí, mira. Ya hasta te abrí camino. Ahora sabemos dónde se va a cerrar la zona, güey. Oye, mira, güey, lo de Iron Man, creo. Bueno, es lo de máquina de guerra, pero hay un verga llegando a él, güey. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Ah, me metí un vergazo, güey. Ah, no, ya valimos, verga. No tengo tantas armas, güey. No, yo sí, güey, pero sí me metí a la verga el chile. No, ni metí las manos, güey. A la verga. Acá está, acá está. Un imbécil. A ver, aquí viene. Nos bajemos, nos bajemos a pelear como guerreros. Axel. Ah, no mames, güey. No mames. Me dio en el aire, loco, valió, verga. Dale. Ah, no mames, güey. Ahí quedamos. Chinga su madre. Sí, güey. No, estuvimos cerca, güey, pero no ganamos ninguna. Estuvo a toda madre, carnal. Sí, güey, se disfrutó, se disfrutó. Eso fue todo por hoy. Sale, carnal, ya vas a descansar. Sale, carnalito, descansa y pues nos vemos en un próximo video. A toda bandita que ahí anda viendo. A la mañana, güey, ahí vamos a la mañana. Simón, güey. Hasta la próxima, bandera. A la brilleta se domino. Ya, güey. Gracias. 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 Gracias por ver el video.